El secretario de Hacienda, José Antonio Mead, dijo ayer que el precio del litro de gasolina robada había subido de 8 a 11 pesos y que esto era gracias a la presión que las autoridades están ejerciendo a través de operativos constantes allá en Puebla contra las bandas del robo de combustible. Nuestro compañero Antonio Morán fue a comprar y confirmó que así es. Se ha incrementado poco más del 30% el precio del combustible robado, que quiere decir que hemos logrado a través de la estrategia encarecer la oferta del producto y si logramos al mismo tiempo generar percepción del riesgo en quienes están comprando, lo que podemos esperar es que ese mercado poco a poco se vaya desvaneciendo. En punto, hizo un recorrido por las colonias populares del sur de la ciudad de Puebla. ¿Por lo regular, cómo a qué hora? No, pues ya en la noche vienen a salir, casi en la madrugada, de las 2 en adelante. ¿A poco? ¿Y por qué? ¿Por la poli? Sí, pues sí, por los operativos y por la policía. Pero aquí está muy escondido, ¿no? Pues no se crea, porque luego los siguen, entonces también nosotros nos andamos cuidando. Este joven aseguró que por los operativos federales el combustible subió de precio. ¿A cuánto me la va a dejar? Pues a 13. ¿Por qué tan caro? No, pues que ya está así el precio. ¿13? Sí. ¿Desde cuánto? Desde hace un mes. Según este vendedor, la gasolina en la capital del estado cuesta más cara que en los municipios del Triángulo Rojo. Pues sí, es que está caro ahorita, porque aquí le pide por sí solo el precio. ¿Cuánto subió? Como 5 pesos. O sea, ¿cuánto costaba antes? Costaba 9, 10. En algunas de las calles de la colonia Balcones del Sur se pueden observar algunas pipas presuntamente de agua, estacionadas sobre varias calles y otras en terrenos baldíos. A ver, 13 pesos es muchísimo. En el Triángulo Rojo del Huachicol se llegó a vender a 5, 6 pesos, cuando el precio estaba a 15 pesos el precio en las gasolineras. Decir que está a 13 significa que está ya solo a 3 pesos del precio que se vende en las gasolinerías.